Ha sido la mejor temporada de la historia del equipo FSUPV. Con su sexta versión de monoplaza, el equipo de la Universitat Politècnica de València ha competido en Hungría, Austria, Alemania y España. Ha sido una buena temporada para el equipo, la mejor de la historia hasta el momento, los mejores resultados. El 15 de julio comenzó la temporada del equipo formado por cerca de 30 personas, solo seis de ellas con veteranía en la Fórmula Student. La competición universitaria que se celebra en diferentes partes del mundo. Durante el curso han construido el monoplaza con el que han competido durante un mes. Ha habido momentos de presión, sobre todo cuando había que arreglar cosas justo antes de empezar las pruebas estáticas o cuando pasábamos inspección técnica, que es lo primero que se pasa al llegar a la competición, intentas arreglarlo todo lo más rápido posible para poder ir directamente a Test Track, que es donde puedes empezar a probar las cosas del coche. El equipo de la UPV ha competido en la modalidad de combustión. Es la primera vez que han rodado en cuatro competiciones. En Austria y Alemania quedaron entre los cinco primeros. La sorpresa llegó en Fórmula Student Spain, celebrado en el circuito de Montmeló, en Barcelona. Precisamente en España se quedaron a solo tres puntos de la victoria. En la prueba de resistencia de 22 kilómetros, un monoplaza averiado les obligó a reducir la velocidad. Tardaron como seis o siete vueltas en sacarlo, cosa que hizo que nuestro piloto no fuera a tope durante todas esas vueltas y no pudiera hacer la media que estábamos haciendo. Bajamos como tres segundos la media. En diciembre se conocerán los resultados de la clasificación general de esta temporada. Este curso se busca aumentar el equipo con un nuevo reto, participar en la modalidad sin conductor. Gracias por ver el video.